Y llegó el descenso por la vía Santa Elena con el festival de carros de rodillos, el ingenio y creatividad que alegraría ya y que son tradición al público, pues se fueron tomando la compleja vía del corregimiento de las flores y claro, el vértigo se vivió a lo largo del colorido y festivo recorrido. Fue la cita número 29 del festival y lo primero fue no dejar nada al azar. Estamos alizando los frenos porque tuvimos un problemita técnico, pero ya nada que temer. No se trataba solo de adrenalina, la pinta también fue importante. El vértigo es de Jack Sparrow, es una alusión a Pirates del Caribe, es la perla negra. Cada piloto pensó en su atuendo, pero los vehículos también se merecían un cariñito. Vamos a tirar 10 y tenemos sonido, tenemos pito, tenemos herramientas, tenemos lo que necesite, tenemos carpa por si se larga el agua, entonces estamos muy bien preparados. Hicieron el show en el previo y ganaron el examen de creatividad, pero lo que esperaba la gente era verlos rodar. Fue un espectáculo que no solo tuvo rodillos. Este se desliza y pues obviamente se pueden hacer otros tipos de maniobras. Me encanta porque se va así todo loco. Fueron siete modalidades las que se tuvieron en cuenta en el festival donde la velocidad se tomó la vía entre Santa Elena y la capital antioqueña. Fueron siete modalidades las que se tomó la vía entre Santa Elena y la capital antioqueña.